FANTASIC SHOW PRESENTA TINI ESTO ES EL Y SEBASTIAN YATRA Volverán a estar juntos gracias a la música Hola a todas y a todos, yo, Socarto Aunque es cierto que Tini y Sebastián ya no están juntos en temática romana Poco más de un año de determinado su enorme noviazgo Ambos siguen con sus carreras musicales Y parece ser que la música aún los une Pues curiosamente, después de que ambos estuvieran trabajando con Callie y el Dandy Ahora han anunciado que pronto lanzarán música nueva A pesar que su propia relación empezaría cuando ambos colaboraron en Ya no hay nadie que nos pare Todo estallaría en la canción Cristina Y es que precisamente cuando la hacían, empezarían a salir Pero sería hasta semanas más tardes Que ambos anunciarían que estaban saliendo Tristemente cuando estalló toda la cuarentena Pocos meses después, Tini y Sebastián Decidirían poner punto final a su propio noviazgo A pesar que esto último la había roto el corazón a millones de fans Y aunque es cierto que han tomado caminos bastante separados El uno y el otro Parece ser que tarde o temprano El destino quería juntarlos nuevamente Y es que recientemente Estuvieron en Los Ángeles Creando música con Callie y el Dandy De hecho, tanto Sebastián como Tini Compartirían fotos en el mismo estudio de grabación Sin embargo, ambos trabajaron individualmente Por otro lado, fue a principios de marzo cuando Tini Reveló que ya faltaba bastante poco Para lanzar así su nueva música Y para finales de marzo Se pudo captar a Tini Stoessel En el rodaje de un video musical Curiosamente también a través de Twitter La cantante de Te olvidaré Agradecería a cada fanático suyo Por todo el apoyo que le han brindado Admitiendo que muy pronto Tendría música nueva Gracias por el amor de todos los días Estamos trabajando mucho Para que todo lo nuevo salga Ojalá lo amen tanto como yo Cada vez falta menos Por su parte, hace pocas horas atrás Cuando Sebastián Yatra Decidiría poner a través de Instagram Un comunicado para cada fanático suyo Desataría una que otra sospecha Puesto que en este anuncio Hablaba de música nueva Que traería prontamente Compartiendo un clip de él Junto a las siguientes palabras Me siento muy feliz De hacer música en un tiempo Donde hay tanta luz Saliendo de Colombia Gracias Racy Por esta canción que inspira tanto Ya casi hay nueva música Claramente esto ha hecho Una que otra especulación Puesto que Si Tini y Sebastián Estaban en el mismo estudio ¿Cuáles eran las escasas posibilidades De que no se encontraran En más de una ocasión? Inclusive existe un rumor por ahí De que apunta que hiciera Una canción secreta Aunque esto es bastante descartable Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión Aquí abajito En la cajita de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y has visto Fantastic Show Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!